¡Vámonos compadre! ¡Vámonos compadre! ¡Y a ver a todo el mundo! ¡Nos regresamos en la banda! ¡Porque nos vamos! ¡Nos vamos amigos! ¡Gracias! ¡Vámonos! 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 El T3 es una tímpana que cuando va a caminar con un dos se va a coler parece que va bailando el ritmo del T3 es un ritmo de la ciudad y el el ritmo de la turca es una forma de más sexual el tráneros no lo verás divertido bailamos a hacer ritmo el ritmo de la gente ¡Vámonos! 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 Mueche, 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 tete Mueche, 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 tete Mueche, tete, tete es un animal Que cuando va a caminar Dómito se va a bolear Parece que va bailando El ritmo de tete Es un ritmo de nacional Quienes que mover tus pies De una manera sensual Si quieres ganar en otro Si quieres divertir Bailemos los dos alitos El ritmo de tete Mueche, 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 tete Mueche, mueche, tete Mueche, mueche, tete Mueche, 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 tete Mueche, mueche, tete Mueche, mueche, tete Ay, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que estás aquí en la bañada Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que estás aquí en la bañada Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que estás aquí en la bañada Cómo me duele, cómo me duele que estás aquí en la bañada Música Música Oye colega, no te asustas las topeas Oye colega, no te asustas cuando veas Baila a la gran, tomando calla 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 Música Baila a la gran, tomando calla Baila a la gran, tomando calla Música Baila a la gran, tomando calla Baila a la gran, tomando calla Música 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 Música